Vamos a hablar de música, tenemos desde la ciudad de Bogotá, Fabio Chávez, que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical, Historia Incompleta, tercero anticipo de su próximo álbum, Prefiero Menti. Fabio, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido mi hermano. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes hoy. Vale, qué chévere, hablemos de música entonces, Historia Incompleta, Fabio. Bueno, Historia Incompleta es una canción que habla de los casi-algos, como los llamo yo. Historias de amor que a veces estaban por ocurrir, pero al final no ocurren, a veces por miedo, a veces por circunstancias adversas, a veces porque no coinciden las dos personas, por diferentes razones realmente. Y de eso a lo poco la canción. Y es el tercer sencillo del álbum que estoy sacando este año, que se llama Prefiero Mentir. Ah, qué chévere. Bueno, ¿y cómo ha visto el recibimiento de la gente con Historia Incompleta? Me imagino que hay mucha gente que se identifica con esa historia y pues, por supuesto, la acogida debe ser buena. Sí, claro. Yo creo que no hay persona que no haya tenido al menos una historia incompleta en su vida, en su momento, donde de repente hay una conexión, una atracción, pero al final las cosas no se dan. Entonces, creo que es algo con lo que la gente se siente y se puede sentir fácilmente identificada. ¿Experiencias personales y amigos, Fabio? Sí, más que todo personales, también un par de amigos. A mí me pasó ya hace varios años, pero sí, sí tuve como varios momentos donde casi pasan cosas, pero al final no pasaron. Principalmente por, a veces por miedo a atreverse o a veces por, porque no había la sincronización necesaria a veces para que las cosas pasen. Influencias muy interesantes también en lo que tiene que ver con el sonido, Fabio. Sí, pues es una mezcla, fue pensada originalmente con una canción acústica, pero cuando la llevé a estudio, esto fue cogiendo cada vez más y más forma, más rockera, con un sonido un poco más de tipo Coldplay, U2, bandas así de rock británico. Y me gustó mucho, quedé muy feliz con el resultado, porque musicalmente se fue mucho por ese lado y me gustó un montón. Hablemos del equipo que te acompañó para la producción y todo este cuento, Fabio. Bueno, esta canción la produje en Watchtower Studios, aquí en Bogotá, con los productores Juan Carlos Ortiz y Daniel Trevilcock, que han estado trabajando conmigo de la mano en todas las canciones de este álbum. ¿Cuándo ya tenemos el álbum completo? ¿Cuándo empiezas que ya vas a presentarlo todo el trabajo? Todo el trabajo va para finales de octubre. Esa es la fecha que tengo pensada para terminar de sacarlo. Mientras tanto, todo el resto del año voy a seguir sacando canciones así individualmente, para que la gente vaya conectando con mi música y el mensaje se mueva mucho más. Bueno, Fabio, ¿cómo conocemos un poquito más de tu trabajo, redes sociales? Me pueden encontrar en todas partes como arroba Fabio Chávez R, Chávez con S, arroba Fabio Chávez R. Así estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en todas partes. Y en todas las plataformas digitales pueden encontrar mi música como Fabio Chávez. Así tal cual, Fabio Chávez con S al final. Fabio, un saludito para la gente de Pasto. Mi gente de Pasto, qué gusto estar acá con ustedes. El día de hoy les habló Fabio Chávez y los invito a escuchar mi nuevo sencillo Historia Incompleta. Un abrazo grande y espero verlos pronto.